¿Y este qué medida tiene? ¿Pero venden todo completo? Lo tuyo y lo de tu esposa Así es que ahora es que pasan donde este es que no puede hacer una partida sin una cosa que no es tan idógicamente así como idógicamente así O sea, no venden una parte No, 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 no Estamos en el momento Estamos en el momento Los dos están saliendo Tenemos dos chiquitas Gracias 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 Gracias